¿Qué es Repara tu Deuda? Para que todos tengamos la posibilidad de empezar de cero. Repara tu Deuda cuenta con miles de casos de éxito sin juicios y sin preocupaciones. Vuelve a vivir sin deuda, solo tienes que llamar al teléfono gratuito 900 831 652 y podrás cancelar todas tus deudas desde casa.